Buenos días, soy Alicia y soy la recomendadora. En el vídeo de hoy he venido con Pilar ¡Hola! Porque vamos a visitar uno de los mercadillos posiblemente mejores de España, por lo que dicen, pero dicen que es el mejor de la Comunidad de Madrid. Estamos en Majadahonda y vamos a su famoso mercadillo. Tema aparcamiento, porque nosotras hemos venido en coche. Hemos estado dando vueltas y la cosa está complicada. Entonces, hay un parking subterráneo en la plaza del Jardinillo, que es donde nosotras hemos dejado el coche, y el mercadillo pilla como a unos 600 metros, que está en la calle Santa Catalina. En Google Maps tenéis que poner mercadillo únicamente y elegir Majadahonda, porque si ponéis mercado de Majadahonda os lleva al mercado de abastos. Y a todo esto dicen que un montón de influencers y famosas vienen a comprar a este mercadillo. Así que a ver si los encontramos con alguien. Lo hay los martes y los sábados. Bueno, pues hemos llegado. Aquí está. Finalmente. ¿Qué tal? ¿Tenías ganas? Bien, bien, con muchas ganas de ver qué hay. Todo el mundo está comprándose estas bolsitas. Es una locura. Pilar creo que quiere uno. O dos. A ver, ¿qué tal te queda? ¿Cómo lo ves? ¿Yo lo veo bien? Todo barato. ¿Cuánto vale? ¡Qué locura! ¿Y los pequeños? 15. ¡Ay, mirad esta qué linda! Son como las que le gustan a la Sofi. Lindo, divino. ¿Qué precio tienen estos? La imitación del de Maje lo tenéis aquí, chicas, en pequeñito. La imitación del Marc Jacobs. El Maje en grande. ¡Uy, qué mono este! Sí, me gusta más en negro, la verdad. Estos de imitación del de Maje los tienen también en el mercado de motores. Por lo menos a una chica se los he visto las últimas veces que he ido. Las zapatillas que están ahora de moda, de plasticuyo, yo las tengo puestas de Zara. Tres pares, cinco pavos. Calcetines, tres pares, cinco euros. Estos bolsos para bodas y cositas así son geniales. Y yo no los había visto en ningún lado. Mirad qué bonitos son. Todo esto, dos cositas por cinco euros. Aquí, por ejemplo, he visto que está muy gracioso. Todo en oferta hoy. Aprovechate hoy que mañana voy a venir. El collar está aquí a juego con su pulsera. Cinco euros las dos cosas. Busca, compara, precio y calidad. Todo en oferta, todo en oferta. Cositas para niños. Vestiditos de estos para la playa, que hay un montón. Y me gustan mucho. Mirad qué monos. Ah, y mantelitos individuales para la casa. Qué chulos. Uy, qué mono, la verdad que sí. Estas fundas monísimas de cojín. Me he enamorado de esta. Por favor, están a diez euros. Pero hay un montón de modelos. Mirad qué bonitas. Diez. Y es amarilla. Aquí todos los euros. Estas pulseras. Voy a ver qué me ha contestado. Y muchas más cosas. Los famosos pendientes que todo el mundo usa y van todas iguales. Pues también los tienes. También, ¿a que sí? Mandalas a cuatro euros. A cinco. Juegos de sábanas. Quince, noventa y nueve. Juegos de toallas. Once, noventa y nueve. Protector del colchón. A siete está muy bien. Y paños de cocina. A cuatro noventa y nueve. Y mirad. Todos los que vienen. Son muchísimos. Y al tacto están chulos, ¿eh? Me están gustando. También hay algún puestito de fruta. No muchos, creo. Pero aquí lo tenéis. Yo me llevaría unos tomates. ¿Quién me la ves? El párrago. ¿Quién va para aquí? Pues yo. Dígame. También tenemos por aquí sartencitas, ollas. Ay, que me hago sombra. Treinta y cinco euros. Treinta y cinco euros esas. Incluso lámparas. Cuchillos. Ocho euros. Pues no están caros. La imitación del bolso de Jack Emus. En todos los colores. El de... No me sale ahora el nombre. A veinte euros estos. Y estos también. Estos pantalones. Para la playita y la gente que va a Ibiza y cosas así. Están a veintidós euros. Lo único que está ya única. Y a nosotras no nos entran. Vale. La ve. Vestiditos. De estos también rollo Ibiza. Cosas de estas. Un segundo. Mira qué mono. A mi madre. Oye, pues sí. ¿A cuántos son estos? Este veintisiete. Es caro, ¿no? Sí. No. ¿Parto barato no es? No. Es un mercadillo caro en realidad. De estos pantaloncitos que también se llevan mucho. Y mira el conjunto. Mira. De estos así. Para cuando me vaya a la playa. No, yo esto no me lo pongo. Pues es ideal. O esto. Esto yo no me lo pongo ni de coña. No, eso es por detrás. Esa es la espalda. Ya, ya, ya. Era para que se viera. No, no. Eso es muy Georgina. Así es. Pero mira qué mono este. Dieciséis euros. Dieciséis. O sea, ¿a quién le interese? Que no a nosotras. No. Y esto es la posibilidad de palmar. El conjunto. Sí, la verdad que hay cosas monas, ¿eh? Podría estar bien. Sí, está muy bien. ¿Puedo probártela? A ver, enséñamelo entero. A ver. Y ahora me dices los precios. Sí, señora. Doce la camisa. Y el pantalón. Y el pantalón. Pues no son caros estos. No. Tengo un conjunto muy mono. Sí. Bien, aquí tenemos un puesto de cosas de plata al peso. Lo voy a hacer como que se le colgan con la llave como un lazo. Y aquí hay de todo. Pulseritas. Ah, pues estas pulseritas son muy majas. Lo que pasa es que yo tengo una parecida. O estos pendientes. Las zapatillas que seguramente lleven todas las pijas en Ibiza este verano. Aquí las tenemos. Pues mira, de que ahora me tiene. Pero tú te la podías. Es ahí de un montón de colores. Son a 59 euros el par. Otro puestito con los bolsitos estos. Que es que hay... Uy, qué bonitos son. Sí, ese. El de arriba. Y están muy bien. Es buenísimo. Estos son, creo, broches. No, coleteros. Es un imperdible. Por eso creo que es un broche. No, son coleteros. Ah. Y los tienen sujetos con... Ah, vale. Pues son coleteros. Yo es que había visto aquí el imperdible y pensé que era un broche. Y para los bolsos. Así estás. A ver. Pequeño. Yo sí. Pero es bonito el dibujo, ¿eh? Me lo pruebo. Me gusta. ¿Qué tal debes ser intacto? Es reversible, te lo puedes poner por el otro lado. Sí, me gusta este. Pero no. Que te vas a matar. Sí. Vamos a probarnos la chaqueta, si no nos matamos antes. A ver cómo quedan. A mí no me gusta, ¿eh? Vale, va a triplazar. Ay, pues te queda muy mona. Es que son monas, ¿verdad? A mí me gustan estas chiquitas siempre. Y detalla como la... Te queda muy bien. ¿Así? Sí. A mí no me gusta. Alicia, me gusta mucho. Parece que la veo un poco corta, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué precio tienen? Veinte euros. Me gusta mucho. Es reversible. Sí, a mí me gustan estas chaquetas. Me han gustado siempre, pero... ¿Se la llevará, no se la llevará? Hay que esperar al final del vídeo. Y las zapatillitas estas que llevan también todas las pejitas. ¿Y estas en el 39? ¿Qué nos has dicho? Del 8, del 8. ¿A qué precio son? Del 8. A 15. A 15. Muy bien. Telas para stores. Tapizar. Y un montón de cosas. El sofá quedó buenísimo. Torreznos de tendilla, que están muy ricos estos. Pues ahí en el ahorra más también. Y huele un montón a cositas de vinagre. ¿Qué estoy, hombre? Que ya está mareado. Alpargatas y zapatillas. Todo petadísimo este mercadillo. A ver, está mirando estas zapatillas. Me ha gustado. Le gustan. Tiene unas parecidas. Y ella se las compró en Mulaya. No sabemos el precio todavía. Todas estas asas de bolso, que en Salvador Bachiller están como a 20 euros más o menos. Mirad todos los modelos que hay. ¿A cuánto tienen? ¿A 8 euros cada una? Y son bonitas y se las ve de calidad algunas. Otras no. Estas se las ve malillas. Ay, mira qué monas. Pero estas de aquí son una chulada, la verdad. Yo quiero una. Me voy. Con este bolso, no sé qué tal. Lo veo como raro. A mí me gusta. Sí. ¿No es demasiado? No. Es que es como muy larga, ¿no? Y colgada así, ¿qué tal? No, o sea, tal. No. ¿Seguro? A mí me gusta. Tengo mis dudas. Porque nunca había pensado estas asas para un bolso tan grande como este. Las había pensado para bolsos más pequeños. ¿Qué precio tiene? 8 euros. Pues ahora, ¿qué esperar al final del vídeo para ver si te lo compras o no? No lo veo nada claro con este bolso. ¡Aaah! Los clásicos de Forever. Sujetadores, fajas, calzoncillos. Aquí los tenemos. Braguitas de estas. ¿Qué os está pareciendo? ¿Os está gustando? Sí, sí, sí. Por supuesto, fundas de móviles también. Es algo que no falta ya en ningún mercadillo que se precie. Y vamos a por ropa clásica de señora que tenemos en este puesto. Pilar nos lo va a enseñar. ¿Y da este para la comunión de la nieta? Pues sí, a ver. Pues sí, sí. Es... Pues eso, las típicas trajes como más de señora que tenemos por aquí. Para la boda de la nieta. Sí, sí. De hecho, hay muchas señoras mirando. Está muy bien. Abánicos, 4 euros. Este me ha parecido preciosísimo. Esto de Evo. Yo soy del... Y vestiditos para la playa. A 7 euros. Alpargatitas de rayas. Me encantan. Ay, que hago sombra. Qué monas son. En rosita. Y de florecitas. Estas son ideales. Sí, muy bonitas, eh. Muy bonitas. ¿Qué precio tienen? A 9. A 9 euros. Nos ha encantado este vestido. Vale, es buenísimo. Lo hay en el favor y yo también. ¡Nada! Que también nos ha gustado mucho. Si puse corto, dices... Pero... Nos lo vamos a comprar porque vale 50 pavazos esto. Ni en una tienda pago yo. Vamos, ni de coña. Nos vamos a probar unos vestidos. Este. Ahí tienes. Para, Lara. A ver qué tal queda. Y Pilar, una camisa. Oye, pues te queda muy bien. Me queda un poco pequeña de pecho. A ver, a ti, Pilar. ¿Y a qué hora es? Es que necesitaría la XL, pero a ella le queda fenomenal. ¿A que sí? A ver, me voy a ver en el despejo. Sí, tía, te queda muy guay. Quiero el bolso de maje. Pero es que duro mucho. A mí me gusta Pilar, que la verdad que está muy bien. Es un tono de agua muy precioso. Pero es que el topo de hoy también me gusta. No sé cuál llevar. A ver, más verá ni... Bueno, no sé. Este son 20 euros. Y este son 25 euros. Mira cómo lo tienes. Sí, me llevo. La verdad que el azul tiene un punto. Vosotros, ¿qué pensáis? ¿Azul o topo? Ahí detrás tenemos también el vestido de 50. Pilar lo está preguntando. A ver cuánto cuesta aquí. Y mientras os enseño el resto de cosas que hay en el puesto. 40. ¿Cuánto? 40. Bueno, Pilar. ¿Qué tal? Estamos asadas de calor. Y un poco de agobio, la verdad. Sí, hay bastante gente. Es verdad que hay cosas bonitas. Algunas creo que son más caras de lo que debieran. Nos acaba de pasar... Bueno, ya lo habéis visto. La experiencia del vestido de 50 euros a 40. Pero al principio nos habían dicho que eran 10. Y el otro le ha dicho cállate. Y es como aquí las señoras pagan mucho. Podemos pedir lo que queramos. Y yo delante. Así que eso. Aún así sí que pienso que hay cosas que no hay en otros lugares y que no están mal. Y los bolsos de piel estaban muy baratitos. Y ahora vamos a buscar... Veo a gente con ramos de flores. Los camisones de señora. También los tenéis. No solo hay cosas modernas y de imitación de marca. También hay clásicos. El fular bufanda a juego con los guantes. Todo de los impresionistas. Aquí los tenemos. Y un montón de pañuelos. Yo creo que algunos son de seda. Se lo voy a preguntar al hombre. Y los paraguas. Muy bonito este puesto, ¿eh? Me gusta. Bueno, vamos camino del puesto de flores. No lo encontrábamos. Y le he preguntado a una familia que parecía que eran de aquí. Iban cargadas de bolsas. Y nos han indicado que hay que ir al último pasillo. Pilar ha dicho el último pasillo, creo. Y el último es aquel. Y que aquí lo veremos. Así que a ver si las encontramos. Lo hemos encontrado. Es este. Pero hay que coger número. Hay miles de señoras aquí. Miles, miles de señoras para comprar flores. Y no nos vamos a esperar. Bueno, ahora sí que sí que ya nos vamos. ¿Cuáles son tus conclusiones, Pilar? Pues me ha gustado. Pero creo que hay que venir muy pronto. Y con tiempo. Y sin agudios. Y yo creo también que con las cosas muy claras de lo que quieres comprar y lo que necesitas. Y también creo, un popular opinion, que los precios de aquí están subidos un mínimo un 30% más alto solo porque es majada onda. Que hay cosas que en otros mercadillos no hay. Que hay cosas que en otros mercadillos a lo mejor es más complicado de encontrar. Pero aún así para mí no justifica que se aprovechen con los precios. Os enseñaré luego en casa todo lo que he comprado. Y sí, creo que hasta aquí. Ya está. Y nada más por hoy. Espero que el vídeo te haya gustado. En este caso, ya sabes, da like. Bueno, y si no te ha gustado, dale like también. Déjame un comentario con tus impresiones porque es la primera vez que hago este tipo de vídeos. Y nada más. Cualquier cosa que me quieras decir, ya sabes que leo siempre todos los comentarios. Próximamente nos vemos en otros vídeos. Un beso. Y aquí en este sitio tan poco glamuros os voy a enseñar todo lo que he comprado en el mercadillo. Vamos a empezar por mis paños de cocina de Portugal. Me han costado 5 euros. Vienen 5 paños y son de muy, muy buena calidad. Lo siguiente es el bolsito azul. Que es precioso. ¿Verdad? Me encanta. Ay, qué bonito. Que le he comprado un accesorio. Vais a flipar porque le va a quedar súper bien este accesorio. Un asa diferente de estas de Quitaipón para ponértelo largo y quitarle otro aire. ¿A qué es chula? Me encanta. 8 euros me ha costado el asa. La sabía de muchos colores. Y quiero para más bolsos, pero no he visto ninguna que me guste. Compré verduras y frutas. Compré unos espárragos para hacérmelos a la plancha. Unos tomates. Ah, unas peras también. Y los tomates estaban por aquí abajo. Míralos. Aquí están los tomates. Que tenían muy buena pinta. ¿Qué me decís? Huelen bien. Y todo esto me ha costado 5 y pico. 5,64. Y lo último, que no sé si habréis acertado o no. Me cogí la chaqueta bonita. ¿Qué os han parecido mis compras? Eh, me costó 20 euros. ¿Qué os han parecido mis compras? ¿Os parece que este mercadillo está bien de precio? ¿Está mal? ¿Vendríais? ¿Habéis venido? Bueno, contadme. Y ahora nos vamos a Madrid, que tenemos reserva para comer en una pizzería nueva de focachas. Que lo podréis ver en Instagram. Se me había olvidado. También me he comprado por 2,50 euros. Este collarcito, de estos que quedan así sencillitos. Que me parecía que podía ser muy guay. Eran 2 a 5 euros, Pilar se ha cogido otro. Y yo me he cogido este. Que me gusta mucho. Y ahora sí que sí, no se me olvida nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!